¿Cómo andamos? Bien papá, se me ocurrió tirar ahí un par de vlogcito Pugui, paca Me persigue la desgracia, bro Pero la desgracia absoluta Ayer estábamos por viajar para Navidad Tuki, vamos al aeropuerto Los pibes ahí, confiados Jeje, jeje, jeje Que nos vamos para Cancún Que nos vamos para la playa Ah, qué pedo, wey Ah, no mames, cabrón Nosotros vamos, damos los pasaportes ahí Jeje, que nos vamos a Cancún Y nos mira el chequinero, el Chaboncito que recibe los chiquitás y los chequín Ustedes, por la cara de vírgenes que tienen asumo que algo le va a faltar Y nosotros Jeje, jeje, que nos vamos a Cancún Y no teníamos la reserva No teníamos confirmada la reserva Y pajerazo total Entonces nos dijo Je, ustedes dos de acá no se mueven, negrito Jeje, Cancún es mis huevos Ah, no mames, wey Que nos vamos a Cancún Nada, lo pasamos con el culo, no sabíamos si reímos a llorar Pero, pero, los pibes, voluntad, optimismo Vamos para arriba, pa, eh No, mentira, yo estaba que me moría ya Nos vinimos para las casas Tuki Llego, entro al mail para ver si la reserva se confirmó Su página ha sido deshabilitada Se me arruinó Jeje, te deshabilitaron la pa... Me deshabilitaron la página Parecía una página turca No sé qué onda Así hizo nombre raro Un nombre, cualquier cosa Todas las letras raras Pongo la validación Y me dicen Su cuenta Como yo pedí la habilitación O sea, no sé qué mierda Pedí yo Pedí como para que chequeen que estaba mal Porque me estaban dando de baja la cuenta Sin ningún motivo Agarró Facebook y me puso como... Fue como un tipo Te vamos a dar la segunda opción Pero si llegamos a encontrar errores Te deshabilitamos la cuenta totalmente Yo puse todos los datos Puse el pasaporte, el DNI, la documentación Todo hermoso Y me deshabilitaron la cuenta permanentemente O sea... Una paja total, amigo Mayo Así que me fui a dormir mil tristes Mi otro dos amigos se fueron a cual pool No sé, salieron de joda Me caí durmiendo Estaban mil enojados Pero nada Hoy Se volvió Se volvió a creer Se volvió a triunfar Muchachos Ahora no os digo ilusionar Que nos vamos a Cancún Así que ya tenemos el pasaje nuevo Y nos refuimos para Cancún, papá Que nos vamos para Cancún Bueno, brother Vamos a hacer un ¿Qué tengo en la mochila? ¿Qué llevo en mi viaje? Opa 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 Bueno, en mi mochila llevamos Dos tita Cordones Dos té de manzanilla Una bombilla Y vamos a ver si me hacen la segunda Para un churrito de marihuana prensada Chiste de mierda, brother Que no le dan gracia a Netflix Primer cosa Lápices y colores Marcadores Para dibujar Rayar Pintar Innovar Crear Por eso también tiene que venir de la mano De una buena gendita Nunca se sabe cuando te pueden pedir Un autorretrato dibujado Ahí, ¿ves? Todo bien ordenadito Lindo Tuxon Perfumito Un impact Tranqui Lindo olor Fragancia Vamos a ver, rompemos Va, ¿eh? Eso dorantito Tuxon Tuxon Rompemos el olor Hermoso por todo el aeropuerto Destacamos Siempre destacamos Destacamos, brother Libretita De anotaciones rápidas Ideas Cosas para pensar Para reflexionar En un futuro Libretita La tenés 700 pesos en Amazon Acá te dejo el india film Mentira mía La, no me den bola Libretita accesible también, ¿eh? Nunca se sabe cuando se puede aprender algo Y se puede olvidar Por lo tanto, la libretita Tuxon Antiojos Billetera Cargador de iPhone Siempre iPhone Nunca Samsung Metemos notebook Que todo creador de contenido Debería llevar O un buen celu El mío porque es una auténtica verga Entonces tengo que hacer todo en la compu Un Fla Alf Cargador Mouse Un micrófono condenser Si haces videos de tragos ASMR Puede venir espectacular Para hacer un videito en la playa Otro cargador Por si ves a alguien que le falta batería Le decís Toma, brother Santi Rojo Bueno, y el bolso Una paja Es ropa vigilada Así que nada Metemos este pero acá Tuxon Cerramos hermoso Ajustamos con seguros De seguridad Para la seguridad seguritaria De los seguros segureños Porque nunca se sabe Cuando se pueden cagar choreando Y nos re fuimos, pa Y nos fuimos para Cancún ¿Qué onda, brother? Ya llegamos acá A Playa de Carmen Ya estamos ready Una paja porque quería venir a grabar Y los peores Pero los peores Los peores días del mundo Porque está lloviendo Hace frío Me vengo a grabar A las intemperies Mil fríos La peor del mundo Pero bueno, papá Hay que ponerle voluntad Y buena onda Acá tengo el guioncito Del videito que iba a hacer Para las redes Un tiktok Ahí todo repiola Se cagó todo al carajo Ojito Ojito Que puede estar lindo Esto para hacer Unos ASMR Ahí, tuki, tuki Y dico, dico Lo así Me estoy congelando Me metí para ser Me copado Porque le estoy pasando Con el culo Bien, papá El videito de hoy Va a ser un poco Una poronguita Porque nada El día Iba a ir a la playa Iba a hacer mil cosas hermosas Y no puedo hacer un carajo Pero bueno, brother Vamos a pasarla bien Y vamos a disfrutar un poquito Que así es que Vino el día de la mañana Ayer fue Navidad Para muchos hermosos Para mí no pija Porque llegamos a la una de la mañana Comimos a las dos A las tres Nos vestimos Nos bañamos Y nos volvimos Porque estábamos detonados Pero bueno, papá Estamos en Cancún No, no estamos en Cancún Estamos en Playa del Carmen Pero nada Mucha joda Mucho pum pum Y nada, vamos Que había un vinito Como para brindar Brindar Este nuevo comienzo Mentira, no voy a hacer eso Pero bueno, brother Poné un likecito Si me van acá con estos videitos Tuki Estoy grabando bajo la lluvia En la pileta con frío Y nada Nos revimos No, está lindo Está lindo Está lindo porque el clima de acá es hermoso Pero Pero podría estar mejor Porque este viento Esta lluvia Está horrible Ya voy a mostrar un poco Ahí los pibes Cómo nos vamos moviendo Un par de videitos Cómo se graba un videito Ahí en la playita Tuki, tuki No, brother Nos reímos Porque se vio un tormentón Y voy a volar todo Bueno, brother Este es el final del videito No puedo gritar mucho Porque están los vecinos Grirando con todo Está toda la gente acá atrás Matías, ¿machas? ¿Dos puntanos? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Hijo Una frase Como de verdad Una frase de vida Dírenme Un consejo Ahí está Consejo del día, chicos Aprendan a hablar inglés Uy Aprendan a hablar inglés Hoy quise levantarme a una chica Hablando inglés Y me dijo que no Le dije ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Matthew ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en Argentina? Me dice No, no, no Y después le pregunté algo muy importante ¿Quieres besarme? Me dijo que no Bueno, ¿qué dice qué es? Algo de un beso Te da un beso Sí, te da un beso No le digo ni un beso Me dijo que no Me rebotaron en el Yankee Lindo, lindo hablar inglés Hoy fui más un boliche piola Y no pude grabar nada Porque nada Todavía no estoy tan adaptado Un boliche re piola Acá en la playa del Carmen Muchísima gente extranjera Y todos se copan Todos quieren hablar Y todos hablan Por ende En idioma neutro En general Es el inglés Y está muy bueno saber inglés Así que un buen consejo Tiró el Tiró un huevón Aquel pelotudo Tiró un consejazo Bueno gente Acá viene Otto Brothers Buenas, buenas, buenas ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hola gente Yo soy El Colorado Bueno, acá estamos Disfrutando la good night Y este es el fin del video Agus Agus ¿Podés explicar Todas tus molestias De este viaje En silencio En silencio Eso es una mierda Todo lo que te molestó ¿Cuántos viajes? Que son unos socios de mierda Una No organizaron ni verga El mati ¿Qué? El mati no organizó el viaje O qué tal ¿Vos que sos manco? Que no podés organizar tampoco No tarda Bueno, claro Todo el mundo Que llegaron a las dos y media En el día de navidad ¿Eso te parece poco? Y me hicieron casi pasar navidad Solo en el auto Encerrado ahí Una más ¿Tenés alguna otra? ¿Alguno te reclamo? Sí boludo Que cada vez que salimos de jodos Salimos de jodos Dos y media Y quieren venir a jugar a FIFA Boludo La joda La joda Y boludo Estamos ganando electro así No importa Y hoy boludo Hoy está Hoy me gustó Sí boludo ¿Quién se acercó a una mina? Boludo Parecen Dos putas Boludo Parecen Bueno brother Muchas gracias por el video Ya voy a grabar con más piola Y nada Espero que les guste No boludo Salí ahí Salí ahí Porque te voy a hacer la misma cosa Yo dormí incómodo Tú tenés que considerar Que el Santi Hasta vos Le sacó tapina El único que se salió Fue Matías A ver ¡Suscríbete al canal!